Bueno, voy a las galleras también. Sí. Así que... No hay ningún issue con que el gobernador le haya gallera. Ningún issue, está en campaña. Todas las comparecencias públicas, inclusive las oficiales, tienen algún ingrediente de persuadir para que la gente lo respalde en una primaria que tiene el 2 de junio. Él y todos los demás oficiales electos. Así que sugerir algún tipo de violación por el hecho de que esté en una gallera, pues no me parece que... Y en términos legales. Carlos López viene por ahí, así que... Él sabe de gallo. La federal o la estatal, ¿cuál tiene más peso? Bueno, lo que ocurre es que son dos jurisdicciones y la estatal permite dentro de unas circunstancias unos torneos, que es lo que ocurrió allí. De hecho, estaba repleta la gallera compartiendo con el gobernador. Bueno, quiero moverme un tema más rápido, para aprovechar ahora que ustedes están los tres. El tema de... No he podido conversar con ustedes sobre todas las denuncias que se han hecho con relación a la liberación que hizo Corrección de Hermes Ávila. Que es el famoso asesino que había asesinado a una mujer, sale de la cárcel por un acuerdo que llega con Corrección, engañó a medio mundo dentro de Corrección, sale y asesina a una mujer. Sigue saliendo información de diferentes fuentes. ¿Asesina a otra? ¿Ah? ¿Asesina a otra? ¿Asesina a otra mujer? Por eso, no sé si cometió un error. ¿Asesinó a otra mujer? ¿Cuál es el análisis de ustedes sobre este particular? O sea, porque la secretaria dice que lo está atendiendo internamente con una investigación. El secretario de Justicia no ha querido integrarse a la investigación directa de parte del departamento. Y hay mucha gente planteando cuándo va a entrar justicia. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que lo señalamos desde la semana pasada, el departamento de Justicia debió haber entrado desde hace una semana. Creo que esta tarde, creo que el secretario erró al tomar la decisión que hizo. Cuando uno lee la ley 25 del 1992, para que hayan sacado a este señor de la cárcel, había que, tenían que pasar siete pasos distintos. Siete, que el primero, el más importante, era determinar que su condición, tenía una enfermedad, una condición, que fuese terminal, que irremediablemente la persona iba a fallecer en un tiempo corto. No es cualquier condición, era que tenía que ser fatal. Lo segundo, que tiene que haber un panel, y el panel exige la ley, que tiene que haber un especialista en la condición de esa persona, tenía que exigir laboratorios para esa condición en particular, que fuese mortal. En adición a eso, dice la ley, que había que rendir un informe sobre su comportamiento en la cárcel y otro informe separado sobre su peligrosidad. Aquí hay una serie de pasos que tenían que dar antes de sacar a este señor, y la pregunta aquí es, ¿cómo es que el propio departamento de corrección, la secretaria, quien en última instancia es la responsable de todas esas decisiones, va a investigarse así mismo? Esa es la crítica que ha habido de que debe ser el departamento de justicia, pero como el secretario ha decidido no entrar en el proceso, pues aún levantan más cuestiones. Pero para agregarle más sal a la herida, hoy por ejemplo, nosotros entrevistamos en primer round a la secretaria de corrección, y ella nos dice que hace siete meses, ella contrató a un auditor para que auditara a Physician Correctional, que son los que se supone que autoricen la salida de esta persona, porque había dudas sobre los procesos que utilizan para escarcelar. Entonces, ¿cómo es posible que después de siete meses todavía ellos estén ahí y han provocado? Vamos para dos semanas. Exacto. Aquí hay dos cosas absolutamente incorrectas en el proceso. Primero, el error monumental. Fallaron varios pasos de seguridad. Pero el error más grande es que sea la propia directora, la propia jefa de la agencia, la que esté a cargo de la investigación. Ese es el punto. Ese es el primer error. Y que el secretario de justicia decida que él no va a investigar mientras ella se autoevalúa y evalúa la metida de pata ocurrida en el proceso. O sea, esas son dos cosas incorrectas. El secretario de justicia tarde o temprano va a tener que meterse, pero ha debido meterse temprano. Porque por otro lado, o sea, ¿cuál es el problema de revelar quién cometió el error? Que esté en alguna fotografía de alguna avanzada. Mira, Ferdinand, hemos visto en ocasiones anteriores organizaciones de confinados timando a personas por teléfono desde la cárcel. Hemos visto que introducen drogas con drones, celulares. Ahora resulta que hay un convicto por asesinato que sale de una manera sencillamente inexplicable. Y el departamento de justicia, yo te aseguro que está investigando y que va a fijar responsabilidades. Lo que ocurre es... ¿Por qué no lo dice? Bueno, yo creo que de alguna manera sí lo dijo, ¿verdad? Lo que ocurre es lo siguiente. Es que a veces, pues, se quiere tener tantos detalles, ¿verdad? Anticipados que podrían, de alguna manera, frustrar la investigación. Así que... Hay que fijar responsabilidades. No se puede tratar livianamente. Y eso es un escándalo que no puede pasar sin castigo. Y pasan los días y pasan las horas. Y yo lo que pasa es que me paso... O sea, yo me paso considerando esa posición de ustedes. Los exfiscales, los abogados que dicen que tiempo que pasa, ¿verdad? Que huye. Y entonces ya vamos para dos semanas en el proceso... No, quien dice eso es Alejo Maldonado. Déjame decirte. Quien dice eso es Alejo Maldonado. Bueno, lo han dicho... Aquí lo han dicho montones de fiscales. Montones de fiscales. No, no, no. Tempus fujit. Eso es un latinargo de hace siglos. Pero esa frase... Y la prueba vuela también con el pasar del tiempo. Y la presión política también. Y son días avanzadas más. Por eso, pero de nuevo, nosotros no tenemos ningún problema en que se investigue y que se fije la responsabilidad que se tenga que fijar, ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. Ya me hace una corta pausa y regreso con ustedes. Vamos a incorporar más información de lo que está pasando en las campañas políticas durante el fin de semana. Y regresamos rápido. Adelante, Kimberly. Empezamos a jugar por otra dura. Sigo con Rivera Charg, San Inocencio y Colbert. Y estamos en el tema este de corrección, tratando de buscar contestaciones concretas. Denise, ¿tiene otro señalamiento que hacer sobre el particular? Sí, bueno, ayer hubo una denuncia que aceptó la secretaria de corrección, que es el gasto de 242 mil dólares en una actividad de fiesta... Un cuarto millón de dólares. En una actividad de fiesta para los oficiantes correccionales en el Coca-Cola Music Hall. O sea, y ella lo justifica como un asunto para el bienestar de los empleados. Pero, ¿se justifica semejante gasto? La cifra de por sí sola es incómoda. ¿242 mil 500 dólares? La cifra de por sí sola. El detalle de lo que ofrece ese evento, ¿verdad? Si se trata de detalles de capacitación, pues para justificarlo, pues veo una cuesta bastante empinada. Así que, sin lugar a dudas, la cifra choca. 484 dólares por cada invitado. Yo creo que eso es un desfile de las tropas, de los regimientos de corrección de gerenciales y ramas anexas. Y como ella los dirige, porque es la directora de operaciones de la campaña de Pierluisi. Pero, ¿cómo se puede justificar un asunto? Pues le quiso dar un buen party en el Coca-Cola Music Hall. Hay que ver el detalle, ¿verdad? Es que no se justifica. O sea, un cuarto millón de dólares por un día en una calidad. Un día. Eso es un despilfarro de fondos públicos en cualquier liga. O sea, y debe de exigirse que haga público a quién contrataron, cuál es el evento, cuáles son los gastos. O sea, porque un cuarto millón de dólares, cuando hay tanta necesidad en este país, realmente no hay forma. En el mismo departamento. O sea, es que no hay manera de justificarlo. Y la secretaria, esto va a seguir. Van a seguir saliendo cosas, los empleados están molestos. Pero, ¿sabes qué? Hasta cínico que ya en sus señalamientos dice que tiene información adicional que no puede proveer porque no la tengo a mano. Como, por ejemplo, no puede proveer, decir, quiénes son los recursos que se van a estar utilizando y por lo que están pagando esa cantidad de dinero. Es que esa información es pública porque se está pagando de fondos públicos. Por eso. Por supuesto que está obligada a divulgar el uso de fondos públicos. Y los fondos públicos son los fondos de todos los que no están viendo. Otra cosa que ella argumentó hoy era que no había problema porque ella no tiene problemas presupuestarios y que son fondos propios. Pero no son de ella, no son del departamento, son del pueblo de Puerto Rico. Sí, pero mira las anomalías aquí. Alguien firmó por ella el relevo para la salida de este señor. Que tenemos una información que nos llegó. Y ahora, ella no está enterada de quiénes son esas superestrellas que justifican ese gasto monumental. En una tardecita ahí o en un cantito de día ahí. Es increíble. Bueno, voy a moverle tema. Dorado es uno de los pueblos con la primaria más caliente de Puerto Rico y hay denuncias por parte del alcalde que está aquí. Carlitos López está aquí con nosotros. Y vamos a ver de qué se trata. Todas estas denuncias que se están haciendo en esta ocasión contra... Bueno, yo creo que cualquier persona que se entere de la comisión de un delito debe denunciarla, que es lo correcto. Y debe llevarlo al foro, que es la comisión, o al Departamento de Justicia o al FBI. Y definitivamente se están buscando un gran problema.